Chavalones, 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 llegamos hoy con un poco de frío, no tanto como los días anteriores ha estado lloviendo, nevó o cayó tanto granizo que parecía que nevó como unas cuantas millas al oeste de aquí en Avondale, estamos en Phoenix, entonces tienes que pasar Tolleson que es como el tamaño de una cuadra de Phoenix, Tolleson y luego Avondale, no está muy lejos Y esta mañana me hacía un poco fresco, traemos el nuevo suéter de Forgotten World, mi compa desarmando hoyos y el día de hoy estamos bastante ocupados, entre a las 5 de la mañana hoy, entonces voy llegando, mi primo chino va a llegar en unos cuantos minutos Lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerle crema a estos marcos, a los manuales, para explicar lo que me refiero a los manuales, son de tamaño más chico y los uso para la máquina manual Los cuadros o los marcos que son más grandes los uso para la automática, también se pueden usar en la manual, pero no es típico, así que por eso les digo manuales y automáticos Los más chicos van para este pulpo, los más grandes van para aquel pulpo Entonces, el día de ayer estuvimos aquí lavando los marcos, yo lavé 10, el compa Jeremías llegó y lavó otros 10 porque teníamos más de 40, bueno pues teníamos todos los marcos que tengo en este taller usados Pero teníamos más de 40 aquí listos ya con la cinta que le habíamos removido al marco y él se aventó 10 y yo me aventé 10, ahí están los míos Aquí en la rack esta están los de él, entonces vamos a untarles la crema que llevan para que se vayan secando mientras voy haciendo otros trabajos Tenemos tres trabajos que son importantes para el día de hoy, pero si entienden inglés, si miran el video de ayer van a entender que tuve problemas Cambiando el programa de una computadora a la otra ayer, que viene siendo el Accurip Y el Accurip es el sistema que le dice a tu impresora cómo o cómo controlar la tinta que va en el positivo Así que así controlamos los halftones un poco mejor y controlamos la cantidad de tinta que va en el positivo Así que nos dio bastante lata, duramos dos días, nos atrasó un poco, pero ayer me quedé a imprimir los positivos que van a ser para los trabajos de hoy Encargué todas las playeras que vamos a ocupar y de varias órdenes que tenemos el día de hoy ya están aquí en el taller listos para imprimirse Así que déjenles les enseño un poco de los trabajos que van a estar listos Este es uno de ellos para Cheater Slick Culture Que es un cliente que nos tiene bastante ocupados Este trabajo va a ser para unas playeras que él vendió para esta navidad Tenemos este de Napa Vans Auto Parts Es como, no sé si es un meme o qué rollo con este compa, pero van a llevar playeras y vamos a imprimir gorras también Tenemos este que es para un cliente, también es como, es para un equipo de ellos, no están usando este logotipo para venderlo ni nada de eso De otra manera no lo imprimiera, si supiera que lo iban a vender Tenemos este que es como con halftones también para mi compa Preston Son solamente 12 playeras Vamos a usar marcos con bastante alta malla para sacar esos halftones Y estos son para un club de motociclistas Y aparte de esas, tenemos bastante otras órdenes que sacar Entonces, déjenme empezar para ponerle crema a esto mientras llega mi primo Y nos ponemos a trabajar en la automática Porque tenemos las cajas aquí de unos trabajos Y allá están las de los demás Lección de la ingeniería Y acá están las de los demás Y allá están las de los demás Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Gracias. Una cosa que les voy a decir de cuando aplico la crema es que de la cubeta esta, como le llamen, tiene dos lados, tiene un lado que es más grueso que el otro, yo uso el lado que es más delgado y nomás le aplico una pasada por un lado que es por donde toca la playera. Así empezamos y lo hacemos que fluya despacio para que pueda pasar para el otro lado del marco, así que dejamos que la crema pase para el otro lado de la malla, lo hacemos lentamente, lo volteamos y terminamos por este lado que es donde va la tinta. Y así dejamos que todo fluya y aquí no forzamos nada. La manera que vas a saber si le pusiste crema de la manera correcta es si lo ves de esta, ya ven ustedes como se mira el reflejo, si lo ponen contra la luz, se miran el reflejo, van a ver que pasó la crema para el otro lado y va a descansar de esta manera cuando lo tengan en su rack. Chino, es en español el día de hoy. El compa chino ya hace rato que llegó. Tenemos tiempo que empezamos esta orden de 125 piezas, dos colores en frente, dos colores atrás. Chino, me siguen preguntando que si dónde está tu video de Guanajuato. Dijiste que en una semana. I know, I need you to review it and then. Es en español el día de hoy. Oh, necesito que la reviste. ¿Qué piensas el día de hoy? Ok. So, la vamos a revisar sobre el fin de semana, su video que hizo del viaje de Guanajuato a la Ciudad de México para el Día de los Muertos, ya hace como un mes. Pero, lo que estamos haciendo ahorita, aparte de que ya empezamos este trabajo para una aseguranza, empezamos a exponer o quemar los cuadros para la siguiente orden que va a ser un color en frente, un color atrás. Y las playeras, y las playeras esas las tenemos aquí, es para el día de hoy ese trabajo, así que, muy bien. Todavía es bastante temprano, así que vamos demasiado bien. Después de este trabajo, lo que va a pasar es que esta orden que está imprimiendo el chino ahorita, la tengo que ir a dejar y cuando la deje vamos a ir a recoger las que siguen para el día de hoy, que son dos más después de estas dos que tenemos aquí en el taller. Y lo demás, pues ya va a ser como el, aquí en Estados Unidos le dicen el chantillín en el pastel, ¿me entienden? O sea, que ya es extra. Lo que sí les puedo decir es que la orden que sigue van a ser playeras y gorras. Estas son para unos compas allá en California de Cheater Slick Culture. Esos son ejemplos que pidieron, pero las demás gorras que vamos a imprimir el día de hoy no son ejemplos, son ya parte de la orden. Para una compañía de, que ponen piso y, ¿cómo se llaman? Y concreto. Entonces, hay que seguirle dando. Quería avisarles que ya había llegado este compa y que está dispuesto a poner su video lo más pronto posible. Y hay que seguirle. Se fue la espalda de estas playeras. Así es. Dos colores en frente, dos colores atrás, dos colores en frente. Tienen como tres playeras más y se terminó. Entonces vamos a empezar el trabajo que sigue. Es mucho más fácil, va a ser de color, o tinta negra en frente, un color, tinta negra atrás, un color. Y se fueron dos por el día de hoy. Después de esas, tengo que ir a recoger las que vamos a terminar por el día de hoy. Más las gorras. Y estas las tengo que ir a entregar, así que hay que echarle ganas. Aquí tengo más gorras de otra orden, pero hacen falta como 48. El día de hoy se ha terminado. Mi compa chino se tuvo que ir porque le pegó una migraña bien horrible. Tenemos a la niña aquí, que ya está enfadada. Ya tiene rato llorando, parece que tiene hambre. Y el último jale que nos aventamos fueron estas cachuchas. Un color en frente, súper fácil. Fueron 24. Y acabamos de recibir a un cliente que vino a recoger la última orden que tenía que salir por el día de hoy. Él también ocupaba 24 gorras, pero se nos agotó el tiempo. No tuvimos tiempo de hacerlas. De todas formas, dijo que el lunes estaba bien. Su primera orden fueron 61 playeras. Y dijo que nomás eran para los empleados. Y que mucha de la gente que viene a comprar la tienda es un Napa Auto Parts. Es su propio franchise o ellos tienen su propia franquicia. Tienen su propia franquicia y ordenan por su propia cuenta. Así que voy a estar tratando con ellos. Y si van a vender a los empleados y a los clientes, entonces quiere decir que van a empezar a pedir más y más camisetas. Entonces, aparentemente, la persona que le estaba imprimiendo antes de que vinieran conmigo, tuvieron un problema porque les pintaba el pecho izquierdo muy abajo a veces, a veces muy arriba. Y la última vez salieron como medio peleados porque nomás pagó por las que estaban bien imprimidas y las demás se las dejó. Entonces, se acordó de mí, vino conmigo, le pintaban las playeras, todo quedó bien. Lo de las gorras no era ningún problema. Me pidió que le hiciera unas calcomanías para su carro. Quiere 15, de más o menos 15 pulgadas de grande. Así que ahí está otro trabajito. Y puedo decir que terminamos justo a tiempo porque llegamos a las 5 de la mañana el día de hoy y son las 3.59. Así que un poco temprano. Bueno, pues un poco tarde porque salimos a las 3 y media, pero temprano porque a veces salimos a las 9 de la noche. Así que así son las cosas. Un saludazo al compa Joaquín que anda por ahí tirando puro Uber y Lyft. Y es todo por hoy. Así que disfruten su viernes, su fin de semana. Y nos vemos posiblemente mañana porque le vamos a poner el papel a un piso para una boda de un compa que no me invitó a su boda. Y es el trabajo de mañana. ¿Por qué estás llorando a esa niña chiquita? ¿Ari? ¿Por qué estás llorando? Mira las lagrimonas de cocodrilo. Son de cocodrilo. Sí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Eleven? Ten. Ten. I need accuracy. Son las 10.47. Todavía estamos en el taller. Yo y mi compa Robert. ¿Cómo se llama, bitches? Can't do it on the camera. It's up to you. When they have these new rules that says, like, suited for kids or not for kids. Always put not for kids, so it doesn't matter. Bueno, pues, el grosero de mi compa Robert ya se va a ir. Son las 11 de la noche. Me estuvo aquí desde las 3. Y luego, pues, mi esposa Cintia trajo a las niñas y estuvieron aquí por como 4 horas. Y luego en la mañana estuvo mi compa Chino aquí. Mi primo me ayudó un buen rato desde las 5 de la mañana hasta la 1. Y, pues, yo me quedé desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estamos terminando una orden que fue una súper emergencia. O sea, tuvimos que devolvernos al taller a terminar esto. Y lo bueno es que es muy fácil. Un color enfrente, un color atrás. Nada difícil. Pero este fue el viernes por hoy. Espero que ustedes las hayan pasado bien. También mañana tenemos que instalar un papel que es como el que le ponen a los carros cuando los forran. Y es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a forrar el piso para la boda de un amigo. A la boda que no estoy invitado. Pues, trabajo es trabajo. Así que vamos a ir a hacerlo. Y les voy a grabar el lugar. Va a ser en inglés mañana. Pero quiero que lo miren. Parece un castillo este lugar. Va a ser en Chandler, Arizona. Y el lugar está bien padre. Está muy bonito. Está de lujo. Y estoy emocionado por hacer este trabajo. Porque tiene una gráfica. Y definitivamente va a ser una guerra para hacer eso. Para que nos quede bien centrado. Pero es el trabajo. Así que nos vemos. Robert. Hasta la bye, bye. Adiós.